En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo hacer el detalle de los ojitos y de las cejas y del colorete para las princesas. Yo normalmente las hago con ojitos de seguridad, pero en este caso he querido probar cómo hacerlo con los ojitos tejidos. Aquí ves es exactamente el mismo patrón, pero en este caso he usado aguja de 3 milímetros y aquí he usado aguja de 2 milímetros. Y ves la diferencia de la expresión en una muñeca o en la otra. Pues te voy a explicar cómo hacer primero los ojitos, después las cejas y el detalle de este rosita. Aquí ya tengo a Pocahontas preparada. En el caso de la muñeca grande lo que he hecho es ponerle también los ojitos de seguridad. Y ahora te voy a explicar con la muñeca pequeña cómo hacer los ojitos con el hilo. Necesitamos alfileres de cabeza. Yo en este caso los he cogido negros porque son los que mejor me van. Vamos a determinar con estos alfileres dónde irá la parte negra de los ojos. Es decir, con el alfiler determinamos este cuadrado. Pues yo en este caso tienes que coger, lo importante es que cojas un cuadrado entero, un punto entero. Y pongas el alfiler justo en medio del punto. Pues yo creo que a esta distancia están bien. Tú puedes ponerlos más arriba o más abajo, lo que tú quieras. En este caso he puesto siete puntos de separación. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos de separación donde tenemos los alfileres. Para hacer los ojitos necesitamos tres colores. Negro, blanco y el color del ojo de la princesa. En este caso pues Bella tiene los ojos marrones, Elsa los tiene azules, Pocahontas los tiene marrones. Así que vamos a usar negro, blanco y marrón. Empezamos con el hilo negro. Lo pasamos justo hacia una de las esquinas del punto que tenemos. Aquí, no sé si lo veis, por aquí. Sacamos el alfiler. Y vamos a empezar a hacer el ojo. Yo dejo un poco de hilo. No lo acabo de entrar del todo para que me quede más asegurado y no me encuentre que mientras estoy haciendo las puntadas se me vaya. Primero, lo que voy a hacer es delimitar con un cuadrado, así, el punto. Delimitamos el punto con un cuadrado. Bien, y ahora vamos a tener que rellenar este cuadrado con el hilo negro. Así que simplemente vamos haciendo más puntadas con el mismo hilo por dentro de este cuadrado. Ahora tienes dos opciones. Una vez acabas uno de los cuadrados, puedes terminar el ojo entero o lo que yo te recomiendo es que vayas a tejer el otro cuadrado. Por lo que nos vamos a una de las esquinas del punto donde vamos a hacer el otro ojo. Y procura no tirar mucho a la hora de hacer esta puntada para que no quede el ojo hundido. Vamos. Hacemos la última puntada en negro. Así tiene que quedar como un cuadrado. Y sacamos el otro alfiler. Sacamos el otro alfiler. Y repetimos lo mismo. Vamos a hacer el cuadrado. Y lo rellenamos. Una vez hemos terminado el cuadrado del otro ojito. Lo que te vas a encontrar es que va saliendo un poco el relleno y tienes que ir retirándolo. En este caso, solo en el caso del color negro, vamos a dejar el hilo en espera aquí arriba, en la parte superior de la cabeza. Recuerda no apretar mucho para que no queden los ojos hundidos. Vamos a coger el hilo del color de los ojos de la princesa. En este caso, como ya te he comentado, Pocahontas tiene los ojos marrones, así que vamos a coger el hilo marrón. Hacemos lo mismo, lo pasamos por un lateral de la cabeza. Y en este caso, vamos a hacer solo tres puntadas. Nos vamos al centro de la línea superior del ojo. Sacamos el hilo por el centro de la línea superior del ojo. Ahora, pasamos la aguja por dentro de la esquina inferior derecha, por aquí, y sacamos la aguja por la esquina de aquí arriba. Haciendo que el hilo quede por debajo de la aguja. Así, de esta forma. Ahora tiramos. Recuerda no tirar muy fuerte. Tiramos y nos queda esta forma así. Ahora lo que vamos a hacer es asegurar esta curva con una puntada justo en el mismo espacio. Y vamos a sacar la aguja por aquí debajo. Justo aquí es donde hemos sacado el marrón pues vamos a sacarlo un pelín más a la derecha. No tiramos mucho porque si no, esta puntada lo que os he ido diciendo. Hasta ahora esta puntada lo que va a hacer es hundir el ojo. Y no se va a ver el color marrón. Y ahora vamos a el mismo punto de donde hemos partido. Y estos son los dos pequeños detalles que vamos a hacer y estos son los dos pequeños detalles que vamos a hacer en color marrón. Ahora nos vamos al otro ojo. Hacemos lo mismo. Vamos a salir justo a la mitad de la línea superior del ojo. Recuerda que yo estoy haciendo primero un ojo y después otro ojo para que me quede más simétrico. pero tú si quieres hacer primero un... terminar todos los colores de uno de los ojos y después hacer el otro pues también puedes hacerlo. Es importante ahora también como te he comentado varias veces no apretar para que no quede esto muy hundido. Ya tenemos la parte marrón de este ojo. Vamos a repetir lo mismo en este ojo de aquí. Una vez hemos salido en la parte superior del otro ojo vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por la esquina de abajo hacia arriba pasamos la aguja hacia la esquina de aquí arriba dejando el hilo en la parte de abajo y sin tirar demasiado vamos a hacer esta curva de aquí vamos a pasar ahora justo por detrás de donde hemos hecho el nudito hacia abajo y sin apretar volvemos a hacer otra pasada hacia arriba justo donde hemos hecho la puntada anterior en este caso ahora si quieres ya puedes cortar el color marrón nos queda el color blanco volvemos a pasar por aquí detrás y vamos a salir justo encima de donde tenemos el color marrón aquí justo encima vamos a repetir lo mismo que hemos hecho con el color marrón pero envolviendo ahora el color marrón que tenemos antes es decir vamos a pasar el hilo justo por el lado del marrón dejamos el blanco por debajo tiramos y sin apretar demasiado pasamos hacia detrás y nos vamos y nos vamos ahora aquí a la mitad de abajo del cuadrado negro aquí recuerda no tirar demasiado recuerda no tirar demasiado ahora vamos justo aquí donde hemos hecho la puntada anterior y sacamos la aguja por la esquina de abajo esta curva la fijamos pasando la aguja por el mismo sitio vamos a salir a la esquina de arriba y vamos a completar la parte blanca de aquí del lado del ojo bajando hacia abajo otra vez pero antes de irnos a hacer el otro lado vamos a hacer un detalle del brillo de los ojos salimos la esquina superior aquí recuerda no tirar demasiado y vamos a hacer una puntada en blanco hasta donde tenemos el inicio del marrón y nos vamos a ir directo hacia el otro ojo cuando cambiamos de ojo es cuando más peligro tenemos de apretar esto vale ya tenemos la parte blanca de este ojo vamos a repetir lo mismo en este ahora es momento de recuperar el hilo negro que teníamos por aquí y vamos a empezar por cualquier de los dos ojos vamos a empezar justo por encima de la hebra blanca y vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar no bien bien por la esquina sino un poquito más hacia el lado entramos la aguja por ahí y sacamos por la esquina de arriba del ojo por aquí arriba sacamos la aguja de esta forma el hilo negro nos va a envolver todo el ojo así sobre todo no apretar mucho porque aquí queda sino hundido y ya solo nos queda fijar esta puntada y si quieres puedes hacer un pequeño detalle de como de pestañas aquí hacia este lado así pero esto es opcional vamos a repetir lo mismo en el otro lado recuerda no apretar mucho ya tenemos uno de los ojitos terminados repetimos lo mismo con el otro recuerda pasamos por no bien bien en la esquina sino un pelín más centrado y vamos a salir a la esquina de arriba tiramos sin apretar demasiado y vamos a fijarlo y hacer el detalle de las pestañas en este caso vamos a hacer ahora las cejas ves que en cada una de las muñecas he hecho las cejas del color del pelo excepto con el que lo he hecho con un color beige en lugar del color crudo en este caso pocahontas tiene las cejas del mismo color que el color que estamos usando ahora así que justo un punto encima de donde hemos terminado esta parte en negro vamos a sacar la aguja en línea con donde hemos terminado la parte negra y vamos a ir hacia donde termina la línea del ojo y repetimos lo mismo hacia el otro lado tenemos una ceja y hacemos lo mismo con la otra y ya en este caso ya podemos cortar la hebra de color negro y una vez tenemos las cejas vamos a hacer un detalle como si fuera de maquillaje hay quien pinta con maquillaje o con pintura para ropa los mofletes yo en este caso simplemente voy a ponerle un poco de color así melocotón para hacerle como si estuviera un poco sonrojada y es solo un detallito una rayita pequeñita justo debajo del ojo nos vamos al otro ojo y hacemos lo mismo y ya podemos cortar el color melocotón porque ya tenemos la carita terminada lo complicado en estos casos es poder hacer los ojos simétricos es esto es así de fácil es un poco entretenido y puedes comparar pues el resultado de los ojitos de seguridad a los ojitos bordados